5 errores al aplicar ácido hialurónico. Bienvenidos, soy el Dr. Edu y hoy en Rejuvenece en 20 minutos vamos a hablar de estos 5 errores al aplicar ácido hialurónico que debes evitar. Este vídeo es útil tanto para médicos estéticos que están comenzando como para pacientes que ya se han puesto rellenos o están considerando hacerlo. Si alguna vez te has preguntado por qué tu relleno no dio el resultado que esperabas, puede que alguno de estos errores sea la causa. Comenzamos. Antes de comenzar quiero aclarar que estos errores no siempre son la causa de efectos secundarios. Factores como el organismo del paciente también influyen y es importante consultar con tu médico estético. Uno de los errores es usar cantidades grandes en zonas inadecuadas. No todas las áreas del rostro pueden recibir grandes volúmenes de relleno. Por ejemplo en el mentón se puede usar más de 0.5 mililitros en un solo punto, pero por ejemplo en áreas como el pómbulo o la más de 0.2 por punto puede ser inadecuado. Conocer los límites de volumen es crucial para evitar efectos secundarios y asegurar una recuperación adecuada. Otro error es no colocar puntos laterales en el pómulo o hacerlo después de colocar los puntos centrales. Para un lifting que quiere ser un levantamiento efectivo es crucial colocar primero puntos laterales. Esto proporciona un soporte mejor y reduce la necesidad de relleno en la parte frontal o central. Este método está respaldado por expertos. Recuerda primero puntos laterales y luego puntos centrales. Otro error sería elegir mal la radiología, quiere decir la concentración de ácido y hialurónico. Piensa como que fuese la densidad del producto. Por ejemplo para un lifting en el pómulo necesitas un relleno con una alta capacidad de lifting o levantamiento. Pero por ejemplo para unos labios que sean naturales opta por un relleno que tenga una adecuada integración y además puede aportar hidratación. Un momento, ¿quieres saber cómo quitarte años encima en sólo 20 minutos? Aquí en mi canal te enseño cómo. Suscribirte te toma dos segundos, rejuvenecer te toma 20 minutos. Suscríbete ya y transforma tu piel. Otro error, colocar relleno en el plano incorrecto. Para un lifting por ejemplo el relleno debe colocarse cerca del hueso en un plano muy profundo pero si queremos dar volumen es adecuado colocar en capas más superficiales pero con precaución debido a la presencia de vasos importantes. Colocar el relleno en un plano incorrecto puede no sólo resultar ineficaz sino también causar sobre exageraciones en la zona. Otro error es consentir al paciente en zonas de riesgo. A veces los pacientes tienen ideas específicas sobre dónde creen que necesitan un relleno. Sin embargo es responsabilidad del médico educar al paciente sobre las limitaciones anatómicas y la seguridad. Consentir al paciente en puntos que no son seguros puede llevar a complicaciones. Es crucial seguir un protocolo basado en la anatomía y la experiencia médica para lograr mejores resultados. El ácido y aldolónico es un ingrediente increíblemente beneficioso para la piel pero es crucial aplicarlo correctamente para evitar problemas. Si te gustó este contenido asegúrate de darle un me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre belleza y cuidado personal. Gracias por acompañarnos nos vemos pronto chau.